El día de hoy, 14 de mayo del 2022, ha fallecido el ingeniero Wilder Domínguez Leca, un patriota de Acarta Cabal, un ingeniero agrónomo que estudió en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, y que realizó diversas actividades profesionales dentro de su campo, la agricultura, las irrigaciones, los proyectos de desarrollo, en los más diversos lugares del país, desde Tumbes, pasando por Huamachuco, Santiago Chucotayabamba, también en la costa, Barranca, y diversos lugares. En sus últimos años se dedicó a promover un proyecto de irrigación, un proyecto para dotar no sólo de energía eléctrica, sino también de agua, a los más de 2.000 asentamientos humanos de la ciudad de Lima. Un luchador extraordinario, un hombre que tuvo la satisfacción en los últimos días de reunirse con la ministra Betsy Chávez. Gracias a esa reunión fue derivado hacia la Autoridad Nacional del Agua, con quien mantuvo una reunión y le explicó a estas autoridades sobre la importancia de aprovechar el recurso hídrico del río Rimac. Cada año se pierden millones de litros o metros cúbicos de agua al mar, cuando esa agua podría ser perfectamente represada y ser utilizada luego, no solamente para abastecer de agua a la población limeña, sino también para irrigar campos. Soy Wilmer Domínguez Remar y el día de hoy vamos a presentar una entrevista que le hicimos al ingeniero Wilmer Domínguez y a un grupo de técnicos, economistas, ingenieros, que consideramos oportuno divulgar de manera pública. Esta entrevista se le hizo llegar al presidente Pedro Castillo y a algunas otras autoridades y ministros. No sabemos si finalmente hubo respuesta, pero el día de hoy, ya que él no está, y haciendo honor a su nombre, quien fuera mi padre, quiero presentar públicamente esta entrevista. Soy Wilmer Domínguez Remar. Acompáñame en este importante programa del día de hoy. Los Taitas aconsejan al presidente Pedro Castillo y a cualquier otro presidente que venga en un futuro muy importante, sus aportes. Buen viaje, ingeniero Domínguez. Sabemos que usted creía en la inmortalidad del alma. Sabemos que usted no ha muerto. Sabemos que allí, desde el mundo espiritual de donde nos mira, estará feliz de saber que por fin llegó su voz a los más altos niveles del poder en el Perú. Yo me refiero al gobierno. Esperemos que el gobierno, quizás, en recuerdo a usted, a ese legado que dejó, decida emprender los estudios oportunos para que esa gran obra que Lima tanto necesita se haga realidad. Un saludo también muy fraternal a la gente de Tayabamba. Allí, a pesar de la avanzada edad que él tenía, seguía adelante luchando con ese gran proyecto de una central hidroeléctrica que abastezca a la provincia de Patás. Ojalá que las siguientes autoridades en Tayabamba hagan realidad ese proyecto. Un luchador incansable, un padre extraordinario, un ser humano excepcional. Ingeniero Wilder Domínguez. Buen viaje. De regreso a la patria espiritual. Señor presidente Pedro Castillo Terrones, apreciado hermano, permítame que le llame así porque somos hermanos, somos peruanos. Y con todo y tener usted la investidura presidencial, me siento conmovido realmente por el extraordinario trabajo y el esfuerzo que está haciendo por tratar de poner orden en nuestro país. Un país secuestrado hace muchas décadas por los poderes fácticos, los neoliberales. Y en este momento tan difícil para su gobierno, me he permitido la libertad de reunir a un pequeño grupo de selectos profesionales de diferentes áreas, de diferentes campos, que quisieran ellos directamente a usted dirigirle un mensaje. Sabemos que hay muchos intereses de por medio que se juegan en el país. Sabemos la coyuntura internacional de que los precios del petróleo se han disparado y por lo tanto, si no se dispone de la soberanía energética, poca cosa puede hacer. Y a pesar de todos estos problemas, nuestros amigos que ahora se los voy a presentar a uno por uno, quieren contribuir con su granito de arena. Tomará usted la decisión si acepta estos consejos, que son todos hechos de buena fe. En este grupo de profesionales no hay nadie, de ningún partido en concreto, que esté defendiendo intereses partidistas. Tampoco hay ninguna empresa que esté detrás de ninguno de estos profesionales. Es decir, son gente profesional de muy alto nivel, expertos en sus temas y verdaderos patriotas. Si usted consigue, luego de este programa, llamarlos a ellos para que apoyen en su gobierno o tenerlos como asesores o incluso ofrecerles algún cargo, del tipo que sea, estoy seguro que ellos con mucho gusto acudirán a su llamado para exponerle cada uno de ellos sus propuestas personales. Pero en este programa ya queremos avanzar. Así que sin más preámbulos, señor presidente, permítanle presentar a este selecto grupo profesionales. Empecemos con el doctor Hugo Salinas. Adelante, doctor Hugo Salinas, por favor, dos minutitos, brevemente, preséntese para que el presidente del Perú lo conozca. Muchas gracias, Wilmer. Mi estimado amigo, profesor Castillo, me presento. Yo soy Hugo Salinas González. He nacido en la ciudad de Huacarchuco, que es la capital de la provincia de Marañón, departamento de Huánuco. Mi padre muy temprano me sacaron hacia la costa con ese ánimo que tenemos todos los peruanos de progresar. Eso es lo que me permitió conocer, por un lado, la pobreza que se vive en mi pueblo todavía hasta ahora, y el gran desempleo también que germinaba en la costa. Eso me abrió los ojos y muy tempranamente me metí a la actividad política y sobre todo al sindicalismo. Los años, los fines de los años 50, porque ya he nacido en 42, en los años 50 ya estaba fuertemente implicado en Chimote, donde la gran central de los trabajadores pescadores y de lo que existía ya en esos tiempos la cirúrgica. Entonces fue una actividad sindical fuerte que me dio bastante experiencia, pero al mismo tiempo me demostró rápidamente que había que hacer algo más que el sindicalismo, porque si no al país no lo sacábamos ni la pobreza ni el desempleo. Eso me llevó a hacer acciones diversas, que es lo que me motivó también que estuviera en la prisión, pero me dio mucha enseñanza todo eso. Y con ese bagaje, además de haber trabajado en la administración pública, impuestos de alto nivel, incluso yo he sido el director ejecutivo en quien realmente organizó el famoso Ordeliva, que me supongo lo conoce, el Ordeliva, el Organismo de Desarrollo del Departamento de la Libertad. Y fui el que lo puso en obra a un proyecto muy conocido ahora, que es Echaímo Chica. Fui yo quien lo puso en obra a un proyecto que dormía el sueño eterno allá. Y bueno, todo eso me hizo de que para llegar a algo más, para entender la problemática, es que he salido al extranjero. Y ya tengo muchos años en Francia, en donde he realizado mi máster, porque mi diplomado de Economía lo hice en el Perú, como economista en la Universidad Nacional Villarreal. Y en el extranjero, Francia, hice el máster y el doctorado en Economía. Y todo esto, este desarrollo del doctorado, lo hice justamente porque quería ahondar más en entender y resolver el problema. Y eso es lo que me ha permitido llegar a configurar lo que yo llamo un modelo, un modelo alternativo al que existe ahora, un modelo socioeconómico alternativo a lo que generalmente llamamos como capitalismo. Entonces, esa teoría me ha abierto a mí la mente para entender mejor a mi país. Y en esa medida es que quisiera proponer algunas ideas a lo que se pudiera hacer actualmente en el país. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo Salinas. Gracias por su presentación. Y luego ahora desarrollaremos algunas de sus ideas. Por supuesto que sí. A continuación, permítanme por favor presentarle, apreciado señor presidente, al ingeniero Klaus Linge. El ingeniero Klaus Linge nos ha tenido la amabilidad de recibirnos, de presentar el lleva más de 30 años luchando en el Perú por contribuir al desarrollo nacional a través de sus conocimientos que tienen que ver con infraestructura y logística. Adelante, ingeniero Klaus Linge, por favor, dos minutitos de presentación para que el presidente conozca directamente quién es usted. Adelante, por favor. Soy Klaus Linge, de Dinamarca. Llegué hace 30 años a Zelandine, más allá, a otro lado de Río Marañón, para construir un micro-tiproeléctrico. Y me quedé en Perú. Sencillamente. No me he sentido mucho necesidad de regresar a mi país, que está desoljado, está hecho. Acá en Perú hay muchísimo de hacer para un ingeniero. Y por eso me quedé. Pero también porque en Zelandine he encontrado mujer con quien es desoljado. Es otra razón para que está en Perú. Bien. Los últimos cinco años he elaborado, terminado un proyecto de cómo construir ferrocariles mineros para Perú. Este proyecto nunca he podido entregar a los gobiernos en zona. 5 o 6 residentes he experimentado en los últimos cinco años he buscado y entregar a estos proyectos. No es posible. Pero para Pepo Castillo quiero decir que eso es la solución facial para su deseo de construir un tren Grau y un tren Inca pasando a los lagos de la costa del Perú. Está soluciones, está propuestas para soluciones económicas y técnicas y las vías que necesitamos. Está regalado, está a disposición de Perú. No tengo ninguna propiedad intelectual en esto. Eso es propiedad del Perú. Y pueden usarlo o no usarlo como aquella. No es mi asunto. Está a disposición. Muchísimas gracias, apreciado ingeniero Klaus Linde. Muy agradecido por su presentación. Pasemos ahora con el economista magíster en economía con experiencia de muchos años de haber trabajado en el Ministerio de Trabajo en Perú en altos cargos y actualmente catedrático de una prestigiosa universidad allá en México en la cátedra de economía. Justamente adelante, por favor, economista Nino Miranda. Gracias por su participación. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo a todos. Un saludo a mis amigos. Gracias por invitarme. Brevemente. Que he escuchado también de economía, que ha ayudado a la ciudad nacional de exclusiva y de la libertad, precisamente, y conozco de su hijo de los argentinos sobre el orden y sobre el orden y. Y después yo fui a trabajar infinitamente durante años en el gobierno. Precisamente en la corporea de desarrollo del sur. Y luego en el trabajo de trabajo en diferentes áreas. Pero básicamente en la corporea de desarrollo del gobierno es haber mirado la necesidad del cargo de director de presupuesto. También de director de plan de administración. Ahí es la experiencia de cómo ejecutar el presupuesto que forma parte precisamente de algunas alternativas. Luego de trabajar en el Ministerio de Trabajo, también tuve la oportunidad de ser administrador de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional Perú-Cuba. Y yo tengo experiencia de cómo es la cooperación Ips-Cuba. Entonces me dedicaba a hacer todas las gestiones para que vengan los médicos cubanos, los paramédicos, y en general todos aquellos que eran solicitados por salud. Luego de eso, pude viajar al extranjero después de 15 años de estar en el gobierno y me involucré en la gestión educativa. Ahora, gracias a la apertura que he tenido en México, pues, formo parte de dos universidades muy prestigiosas en el norte de México. Una es la Universidad Autónoma de Coahuila y la otra es la Universidad Tecnológica de la Región Centro, en donde desarrollo las cátedras propias de mi carrera, pero en lo específico también son aquellas que se relacionan a la política fiscal, monetaria, economía internacional, finanzas internacionales, y eso, pues, se me da cierta, si se quiere, base para algunas propuestas. Aquí estoy y a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, economista. Magíster Ney Miranda, muy agradecido. A continuación le vamos a presentar, señor presidente, al ingeniero Wilder Domínguez. Él lleva muchos años trabajando en la zona rural de Tayabamba, en la zona de Patás, en diferentes lugares del país. Ha trabajado en el sector público, también en el sector privado, y tiene una amplia experiencia en temas de desarrollo rural, energético, citó el tema del agua y cómo desarrollar la zona justamente rural. Adelante, ingeniero Wilder Domínguez, si fuera tan amable, por favor. Es muy grato estar con todos ustedes acá para poder encontrar una forma de cómo poder dar sugerencias a este gobierno que el Perú ha elegido. Bueno, básicamente, mi experiencia me indica que si no tomamos como ejemplo el desarrollo que han realizado otras naciones, en este caso el Pacífico, como México, que actualmente lo está desarrollando, va a ser muy difícil poder salir de esta situación en que nos encontramos. El que habla es ingeniero agrónomo, con más de 30, 40 años de trabajo ya en el país. Me inicié con un programa en la época del primer gobierno de Velaúnda Terri, un programa de cooperación popular universitaria. Participamos más de 3.000 universitarios a nivel nacional, saliendo al campo, yendo desde jóvenes a trabajar en el campo, ayudar a la gente pobre, rural, que necesitaba el apoyo en todos los campos, en el aspecto urbano y en el aspecto rural. En ese sentido, después de un año, nos seleccionaron a siete universitarios para poder tener la oportunidad de unas becas que ofrecieron la República de Israel en esos años, y tuve la suerte de, entre los siete, ir a Israel a obtener una experiencia de cómo se manejaba, un país que estaba todavía en la etapa de desarrollo, cómo se manejaba el recurso hídrico, que es fundamental. Bueno, pasados los seis, siete meses, regresé al Perú y tuve la oportunidad de participar un primer año en un programa de colonización militar que inició el ejército, porque también un grupo de ejércitos fue a estudiar en Israel de cómo se hace la colonización militar y tuve la oportunidad, pues, de compartir esta experiencia mía inicial con esta gente que trabajó en Israel y lamentablemente tuve solamente un año porque no quise seguir más, porque ya desde ese momento yo veía que gente del grupo del mismo ejército ya comenzaban a hacer los robos a las comunidades a través de los robos de los alimentos, robos de las herramientas, todo era robo. Entonces, dije, conmigo no entro en esta situación. Bueno, salí, entregué al Ministerio de Agricultura y ejercí la labor por más de 30 años. He trabajado ya una etapa con el programa de rehabilitación de la zona afectada por el sismo, cerca de cuatro o cinco años e hicimos una buena labor. Luego, pasé a trabajar también en el Ministerio de Agricultura y en el tema ya del servicio de extensión rural a nivel de la libertad ANCAS-Lima. Bueno, lo que puedo sintetizar en resumen es de que nos falta muchísimo por desarrollar nuestra área rural. El área urbana puede estar desarrollada, pero en nuestra área rural está deficientemente mal. En ese sentido, yo actualmente estoy apoyando al desarrollo de nuestra provincia de Pataz, que dicho sea de paso también. Nuestra provincia tiene cerca de 20 toneladas de oro fino que producen cinco o seis empresas en la provincia de Pataz. 20 toneladas de oro fino que salen, pero que lamentablemente no vemos cómo se reinvierte siquiera una parte de eso en el desarrollo de nuestra provincia sin carreteros totalmente deficientes, sin irrigaciones, poblaciones rurales atrasadas. Entonces, este es un atraso tremendo que todavía subsiste y en que las minas deberían trabajar haciendo sus obras por impuestos, pero tampoco. entonces la situación del país es caótica, es triste y lamentable y hay que decirlo así. En ese sentido, estamos con algunos jóvenes allí de la provincia tratando de impulsar algunas iniciativas de desarrollo. Por ejemplo, ya estamos proyectando hacer una pequeña central hidroeléctrica en la zona de Tómac, camino que va hacia la zona de Hong Kong en la localidad de Tómac. Estamos también proyectando de que ya es hora de que vaya el agrobanco a dar un préstamo a esa gente. Eso es en síntesis lo que estamos abocados con la juventud que está tratando de impulsar y vivir allá en la provincia de Batás para salir de este atraso. Eso es todo lo que podría yo sintetizar. Muchísimas gracias Ingeniero Domínguez. Ahora pasamos con nuestro siguiente invitado. Él acaba de llegar de Europa. Ha vivido muchos años en Suiza. Es un investigador, un estudioso, un hombre realmente con conocimientos transversales. Muy importante que quisimos invitar el día de hoy. Adelante, amigo Rodolfo, por favor, si fuera tan amable. Adelante. Sí. Buenas a todos. ¿Cómo están? Un saludo también al doctor Salinas y a ti mismo y también al presidente Castillo. Sí, yo acabo de llegar de Suiza, acabo de llegar hace dos meses casi y esta vez pienso quedarme un buen tiempo a ver qué hago aquí en mi patria. Yo crecí aquí en Lima y tengo una madre que nació en Arequipa, familia de Arequipa y mi padre que vive en Suiza. Eso me hizo llevar al viejo continente a hacer experiencias. Mis intereses más digamos actuales en los últimos años fueron un poco relacionados al conocimiento humano y a la bondad y al egoísmo y al altruismo. Parecerá raro un poco escuchar esto en esta conferencia pero el asunto es así que el ingeniero Klaus empezó con una especialización en algo técnico. Nuestro compañero que estudió en la Universidad de Trujillo se dio cuenta de que bueno no basta con lo técnico también se necesita algo de poder adquisitivo y que la economía funcione y son partes muy importantes ¿no? El señor Wilder ingeniero agrónomo se dio cuenta de que bueno otra cosa fundamental es también tener algo que comer no basta con tener dinero y tener tecnología sino y también tuvo una gran decepción una buena experiencia digamos porque todas las experiencias son buenas en el tema de la corrupción y eso me llevó a mí a interesarme por los tres temas pero sobre todo el tema este que al final falla en muchos países del mundo como todo el Perú que es el tema de la corrupción de la bondad de la solidaridad del altruismo y yo creo que esa es al final la base porque teniendo algo tecnológico económico o agroindustrial con eso inovemos el tema humano lo único que vamos a incrementar es otra vez más la corrupción que ya viene ya de los años de los años de Fujimori y que los siguientes gobiernos simplemente han continuado con un sistema parecido de corrupción pero por otro lado también sí me siento identificado un poco en esta ronda porque yo también me gradué maestro en Alemania trabajé como maestro de escuela primaria y secundaria y también hice algo de matemáticas y pedagogía en la Universidad de Friburgo de Suiza pero antes que eso trabajé en el campo prácticamente como peón pero aprendiendo porque en Europa se hacen muchas muchas carreras aprendiendo y trabajando y luego de eso hay exámenes que uno puede pasar para graduarse y sacar un rebete un título que le permita a uno trabajar en la tierra y eso también lo he hecho también tengo una escuela de la agricultura que viene a ser algo como digamos no a nivel de ingeniería agrónoma sino un nivel intermedio relacionado mucho a la práctica y bueno ese es sí más o menos tengo también libros escritos en temas filosóficos pero no me quiero extender en distintas experiencias pero quiero dejarlo desde desde al Perú y por consiguiente a este gobierno que nos lo necesita para que en todos nos vaya bien es todo muchísimas gracias Rodolfo agradecemos su participación bueno ahora sí vamos a entrar en materia hecha las presentaciones del caso voy a ceder la palabra a nuestro amigo Ney Miranda quien va a conducir este digamos una mesa tenemos una agenda preparada adelante por favor este estimado Ney bueno muchísimas gracias la verdad yo quisiera sincerarme aquí en el sentido del manejo político cuando tú me convocaste Wilmer para que te haga una apreciación de las propuestas que estábamos intentando hacer pues yo leí detenidamente y solo visualicé que hay que darle un orden nada más y lo separé básicamente en dos aspectos el aspecto político y el aspecto económico quizás también el geopolítico y dentro de cada uno de ellos en el inmediato plazo y en el inmediato plazo y no hay tiempo para el largo plazo entonces dentro de esto yo escribí prefiero leer lo que escribí tú ya lo has leído pero yo creo que el orden que yo le di a esto que yo lo llamo preámbulo político sería bueno que que le escuche el presidente y es un opinión muy personal y es un sentimiento que no solamente es personal sino que también le he recogido de muchas personas de todo tipo de estratos de todo tipo de segmentos entonces reitero es una opinión muy particular muy personal y así como yo respeto las opiniones del resto pues no pretendo de que esto sea tomado tal cual por los demás sino que se escuche y se pueda discutir y si me permites lo voy a leer aquí lo tengo adelante por favor adelante economista esta es la apreciación respecto a la cuestión política y lo llamo preámbulo número uno queda claro que la cuestión política determina los demás aspectos del acontecer nacional en el Perú número dos solamente la movilización del pueblo puede cambiar todos los esquemas que atan de pies y manos hacia una visión progresista para el Perú número tres todas las propuestas al margen de estos postulados servirán solamente para paliar o atenuar en parte la grave situación que se vive en Perú y solamente para mantener o alargar el estatus número cuatro no soslayar el hecho que hay una demanda constitucional en progreso actualmente en la comisión permanente y que solo necesita una mayoría simple o sea cincuenta votos quizás más uno para suspender en funciones al presidente en tanto se resuelve en la jurisdicción judicial correspondiente como se sabe de ser así sería de inaboluarte la titular de la sucesión luego la presidenta del congreso número cinco de los 26 proyectos de ley o de reformas legales enviadas al congreso no mantener o tener expectativas más allá de normas supletorias sin trascendencia que observará el congreso este es el preámbulo y este es mi punto de vista solo después de tener claro este preámbulo yo he considerado plantear algunas alternativas que considero que podemos desarrollar más luego pero este es mi punto de vista muy personal entonces si soy consciente lo que dice la gente la gente quiere una nueva constitución por supuesto yo estoy de acuerdo no sé si tú recordarás Wilmer que en unos primeros videos que hicimos el año pasado desde el día uno que ganó el presidente de las elecciones que le hemos apoyado desde antes con fuerza estando en México estando en camino en el aeropuerto hacíamos programas tú recuerdas y luego desde el primer mes y el segundo mes y el tercer mes lo hemos venido diciendo y hemos advertido todo lo que está pasando exactamente lo que está pasando lo hemos advertido que esta era la estrategia desde antes entonces si todo está claro en otras palabras no tenemos márgenes desde el punto de vista político una asamblea constituyente es la solución sí el tema es cómo llegamos a esa asamblea una nueva constitución es la solución respuesta sí el tema es cómo al margen de esto es imposible y silenciosamente van los procesos legales en el congreso y en las comisiones no hay que soslayar como digo aquí bueno si tú consideras más adelante las alternativas que tienen como condicionante este preámbulo muchas gracias este economista en mi miranda muchas gracias vamos a hacer la palabra ahora al calor al enfoque que le ha dado usted a nuestro amigo este Hugo Salinas que también quiere por supuesto dar su opinión su versión en este punto del programa adelante por favor economista Hugo Salinas haríamos simplemente un repaso Wilmer estimado profesor Castillo es de que quienes lo han elegido son la gente de abajo y la gente de abajo lo que quiere es ingresos y lo que quiere es un empleo entonces yo pienso que esos son los temas profundos que se deben tratar y que se puede resolver inmediatamente porque son millones los que están desocupados y son más millones todavía los que trabajan por un sueldo miserable el profesor lo sabe perfectamente entonces deberíamos orientarlos a resolver esos males y eso se puede hacer incluso con ese presupuesto exiguo que existe hoy día y que no se ha incrementado en nada prácticamente y que no hay ninguna medidas tomadas para incrementarlo tampoco pero incluso con ese presupuesto público podríamos abordar los males más profundos que tiene nuestro país y por el cual sigue reclamando el hecho de decir que pedir que el profesor Castillo cumpla sus promesas es eso es atender a las necesidades profundas de ese país profundo y diverso entonces yo pienso que debemos la acción de Castillo en este momento que ya lo acaba de remarcar Ney es bastante crítico desde el punto de vista político pero y en eso concuerdo con él la única tabla de salvación que existe es volver a lo que desde el origen debió ser el sustento fundamental del gobierno Castillo son las masas es el pueblo es el país profundo esa gente que no tiene ni trabajo o que si trabaja gana una miseria hay que volver a respaldarse en esa gente incluso ahora ellos estarían dispuestos a pesar de los errores cometidos a todavía respaldar un cambio un giro en el gobierno del profesor Castillo es necesario abordar directamente como se dice al toro por las astas porque si seguimos el juego con la pelea con el congreso el juego ya está perdido está perdido de avance está perdido ya largamente entonces se tiene que reaccionar con fuerza pero atendiendo a los de abajo con los mítines que se hacen actualmente en las provincias y de ofertas y más ofertas o de acciones que no tienen mayor repercusión no se va a resolver el problema y el tiempo se acorta para esa suspensión vacancia o simplemente despido del cargo aprovechemos todavía que existe un país que quiere ese cambio que todavía piensa que el castigo puede reaccionar aprovechemos de las circunstancias que luego ya no habrá otra eso es lo que podría decir muchísimas gracias economista Hugo Salinas vamos a hacer un pequeño break un pequeño alto para ver si se escucha ahora no sé si me escuchan ahora amigo perfecto perfecto bien cedemos la palabra entonces a nuestro amigo Ney Miranda quien va a empezar a desarrollar ya los puntos de las propuestas que ha preparado con muchísima responsabilidad y sobre todo inspirándose en el exitosísimo modelo mexicano que está haciendo maravillas somos conscientes de la gran diferencia que tiene México ahí tienen un parlamento favorable a las grandes transformaciones tiene el presidente una aprobación de casi el 90% de la gente sabemos esas diferencias mas sin embargo los problemas estructurales son muy parecidos con los nuestros son décadas de modelo neoliberal es corrupción rampante a todos los niveles es narcotráfico son mafias es prácticamente los mismos problemas lógicamente el PBI es muchísimo mayor que tiene México también tienen instituciones que funcionan hay grandes diferencias pero también hay grandes similitudes adelante estimado por favor en mi mirada economista adelante con el siguiente yo sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Wilmer las similitudes son proporcionales proporcionales en el tamaño México pues tiene 133 millones de personas y es el doble de tamaño de Perú pero en esa misma proporción existen las similitudes entonces bajo ese punto de vista quiero hacer una precisión y aquí está la diferencia del éxito de la gestión de gobierno que tiene el presidente mexicano el presidente de México tiene a su favor el congreso mayoría los diputados mayoría la fuerza armada la poderosísima fuerza armada que está compuesta por defensa por marina y aviación y también la guardia nacional antes la policía federal ¿qué presidente de latinoamérica no quisiera tener esa fortaleza para gobernar y en encima el 92% de aceptación del pueblo en esta última revocatoria en México? esa es la gran diferencia por las cuales en Perú no funcionaría entonces tenemos que buscar otra situación yo ya leí el preámbulo si es que esto se ha entendido y yo estoy de acuerdo con el doctor Salinas yo estoy de acuerdo con una nueva constitución que hay que acelerar a empujar el método el cómo el cómo es el que necesita saber el pueblo el qué ya lo sabemos de sobra todos lo decimos a cada momento del primer día pero el cómo yo de manera muy responsable estoy de acuerdo que los medios alternativos juegan un papel fundamental educación política al pueblo pero eso no es de la noche a la mañana eso tiene que ser progresivo es muy programático también entonces dicho estas diferencias dicho estas diferencias yo prefiero que el ingeniero para que no se olvide de la intervención que el ingeniero Klaus participe en este momento para ello luego empezar con la primera propuesta a nivel de antigencia en la política en general que a partir de este momento quizá no se escuche y pueda funcionar adelante ingeniero adelante ingeniero Klaus Linde por favor adelante es una nota mientras Miranda ha hablado ningún país es mejor que sus líderes ningún país es mejor que sus líderes pues la selección es determinante es determinante para un país tristemente la estructura peruana su constitución no asegura que los mejores hombres son elegidos a veces en cuanto lo hacemos pero va a llegar a muchos chiburones y piratas entonces los líderes mira el congreso actual por eso la estructura del estado es que está mal no es las palabras de una constitución que no es una constitución porque una constitución no se puede manipular con leyes sencillas como en Perú 50 veces han manipulado la constitución con leyes sencillas sin preguntar al pueblo eso no es posible con una constitución verdadera pero la constitución peruana es posible sí pero la estructura como elegimos los líderes para tomar unos ejemplos en mi país que no es algo especial ningún hombre puede postular como alcalde como gobernador ni como jefe del estado ningún pueblo pueden ser nombrados grupos de los consejos pero nadie puede postular como jefe de todo nadie los alcaldes por ejemplo los pueblos eligen un consejo que es la autoridad máxima en el área el consejo entre los consejeros eligen un hombre como alcalde que está responsable de la administración del municipio pero dentro el consejo el alcalde tiene un voto como cualquier consejero es otro sistema creado en el mundo 100 años después creación de la República Peruana la República Peruana fue creada por militares para militares y a lo largo que hemos elegido un general como jefe del estado todo estaba bien porque un general es educado por falsas militares para mandala un civil no acá está el miserio porque nunca han quitado o exigido educación para ser presidente para ser alcalde o para cualquier mono jalado de un árbol en la cola dotado con DNA y con suficiente propaganda mediátrico podría ser elegido como alcalde cualquier mono así no ansiasmo hoy día doscientos años después creación de la República Peruana Si arrasen más preciso elegimos ningún consejo de ningún municipalidad o región va elegir el más tonto como jefe del grupo no van a hacer porque conocense en nesta convivir con estos jefe elegido cinco años eso está la selección del mejor líder dentro de un grupo pregunta un clase escolar nunca van a apuntar al más tonto alumno como como portavoz del grupo nunca van a hacerlo porque todos se conocen dentro de pero en provincia de Miraflores y Lima nadie conoce un candidato que quiera ser alcalde y ganar el sueldo de un alcalde no nadie van a conocer es depende de propaganda mediático es un comentario una observación de un extranjero nada más muchísimas gracias ingeniero muy importante muy importante su participación adelante estimado Ney por favor pues acá el ingeniero habló de una categoría muy fuerte respecto a lo que es el liderazgo que tenemos para hablar mucho y eso precisamente también marca la diferencia entre los presidentes en latinoamérica y el mundo el liderazgo el presidente de México tiene más de 30 años de lucha política ha sufrido más de dos veces más de dos periodos consecutivos de fraudes electorales y ha persistido y ha persistido también y ese es una ha aprendido caminando a golpes así es y precisamente yo quiero plantear acá para desarrollar Wilmer el primer punto programático siempre no olvidándonos del preámbulo y el primer punto dice así porque me lo he memorizado fíjate lo he escrito pero lo he memorizado número uno dentro de la estructura de la más alto nivel del gobierno hay que definir de manera asertiva y en base a meritocracia los espacios de poder entre el presidente y su secretario de palacio y sus asesores eso es un tema central podemos platicar sobre este primer punto sí por favor adelante adelante tenemos entendido que ha habido un cambio ahora justamente en palacio parece ser que ahora han cambiado de secretario pero me gustaría escuchar al doctor Hugo Salinas y al doctor al ingeniero domínguez también por favor si fueran tan amables adelante por favor respecto a lo que podría decir es es un problema de orgullo como se dice tú solo no puedes cambiar al mundo tú tienes que ir con un equipo y un equipo bien soldado en esa experiencia como lo ha tenido Hombron solo no se puede cambiar al mundo entonces es indudable que a ese nivel debe existir una cabeza el líder y además aquellos que van a apoyar porque el líder no es un sabiendo un sabiendo y un omnipresente de ahí la necesidad de tener ramificaciones en sus subalternos para que puedan llevarse a cabo los planes que ellos mismos han diseñado que todos ellos han diseñado y que lo han aceptado plenamente entonces ese punto es es necesario pero en este mismo momento en el que ya estamos conversando que eso sea lo sustancial a conversar ahora bueno los dejo a ustedes muchas gracias adelante con alguno el señor Rodolfo o el ingeniero Domínguez si quieren participar en este momento si no pasamos a otro tema por favor una aclaración en realidad yo hablé muy claro que estamos siguiendo un orden y este es el primer punto hay demasiados puntos porque no podemos pasar ya de frente a la educación popular y a empujar al pueblo a tomar las calles eso es otra cosa comprenden entonces si seguimos planteando alternativas pues tú dime yo las leo y si lo desarrollamos bien o si no pues tú dinos de qué manera contribuimos con el último punto que acaba de decirnos el doctor Gustalinas no definitivamente el tema del círculo cercano al presidente es fundamental ¿qué consejo le daría al profesor Pedro Castillo que parece ser no está tomando decisiones correctas en cuanto a su alrededor usted con tantos años de experiencia debe mirar diferentes oficinas la importancia de reunirse de gente que comparte la visión del proyecto país en este caso y cómo hacer para que estas personas lleguen a realmente a rodear al presidente gente adecuada adelante por favor ingeniero no sé si desea decir bueno mira lamentablemente a nivel de política de estado que tenemos tenemos como ejemplo mira que hace tres meses vino el ministro de economía de México hacerle una propuesta de gobierno o de apoyo a su gobierno y esa esa propuesta y esa venida parece que no se le da la debida importancia porque si no hay en primer lugar una política de lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles del estado nada vamos a poder conseguir y eso significa tomar como ejemplo lo que está haciendo don Andrés López Obrador en México es el número uno para mí la corrupción la lucha contra la corrupción bueno ese es mi punto de vista adelante ingeniero por favor adelante mi observación es que corrupción depende de control si hay control efectivo no hay corrupción nadie se atreve de corromper porque es directo en casa si hay control efectivo de impuestos de cualquier presupuesto económico no digo social pero económico porque corrupción es economía dinero es donde están las organizaciones que hacen control en Perú quien maneja quien vende sus resultados o sus beneficios quien vende pueden hacerlo tranquilo y por eso existe existe porque el sistema peruano permite nada más muchas gracias ingeniero adelante por favor Leid bueno el segundo punto porque parece que ya quedó un poco claro el primer punto lo que quise decir es que al más alto nivel ese espacio de poder que tiene que ver con la secretaría de palacio y los asesores que muchos se le ha criticado que son el verdadero poder en la sombra hay que ponerlos correctamente por eso digo asertivamente en base a meritocracia los mejores que le rodeen al presidente y que sean investigados y aquí están en las propuestas punto 2 dada la coyuntura abocarse al más alto nivel a dar solución al problema de cuajones y las bambas y toda la minería peruana tú sabes que ya hace dos meses tenemos un problema con cuajones paralizado cuajones las bambas la gmm está ahorita también en problemas y se han incorporado más mineras etcétera entonces eso necesita el más alto nivel y para eso pues ya hay un diagnóstico que está pasando hay reivindicaciones si lo hay hay un tema de propiedad de tierras que aún todavía no se han solucionado si lo hay reivindicaciones populares si lo hay eso tiene que solucionar eso paraliza una buena parte del producto interno si me permites la tercera el tercer punto a ver si si puedo leer dice entender persuadir e intervenir en la solución del paro agrario gestionando su proceso de manera asertiva por sus características políticas y casi fundamentalistas esto lo podemos desarrollar cualquiera puede tener un punto de vista contrario es una realidad está convulsionado el sur sí hay un paro agrario muy potente y va a ser generalizado tenemos que solucionarlo aquí está el tema hasta ese tercer punto pues este a ver qué dices cómo podemos opinar sí vamos a acelerar la palabra a Rodolfo que veo que está tomando notas Rodolfo hasta el momento tú con tu capacidad de análisis que nos puedes comentar algo hasta aquí por favor lo que sea es importante tu participación hermano sí yo escuché a Klaus hace un rato hablar sobre el control y sobre grupos pequeños y grandes de gente comunidades que eligen en su país de origen de Klaus en Gran Marca ellos eligen a sus autoridades a los a los más capacitados pero también a aquellos que conocen personalmente y ellos también conocen el pueblo y conocen la región y la geografía y la cultura bastante bien entonces para que no se me escape escucho hablar hace poco habría que confirmarlo de que la asignatura de geografía parece que ya no existe en el currículum del colegio en Perú y y si fuera el caso bueno sería una es una buena idea le pediría que considere regresar esa asignatura que sea obligatoria porque la geografía involucra es una de las pocas asignaturas que involucra también el aspecto natural y el aspecto profesional o sea humano y en la en en la evaluación de un espacio de esta forma digamos existen este geógrafos muy importantes muy capacitados en la en la que forman parte de la de la universidad peruana del instituto de geografía del Perú y ellos al haber recibido este la educación en la universidad nacional del estado podrían devolver un poco el 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 su aprendizaje devolverlo a la sociedad enseñando enseñando la geografía en el Perú especialmente la geografía local y y y regional y nacional pero sobre todo la local y y simplemente la idea es que la idea de la regionalización según este pulgar Vidal que planteó las el pero fue más famoso probablemente del Perú y que fundó el instituto de geografía en la facultad de geografía en San Marcos él ya murió él él tuvo la idea bien estudiada argumentada no es mi idea no es el día de geografos actuales es la idea de él que puede ser mejorada de de formar cinco regiones obviamente eso tendría que ser parte de la nueva constitución pero no es el tema actual como hemos visto al principio de que no no da para ahora estamos viendo las medidas de corto plazo pero a corto plazo algo que no cuesta no cuesta mucho es ya incluir la asignatura de geografía y y ahí se va haciendo una publicidad se va se va se va se va mostrando la la importancia de la geografía y sobre todo de las cinco regiones según este pulgar viral para que cada región tenga su propia autonomía como en los países más avanzados del mundo por lo menos aquellos que yo en los cuales sé vivir conozco que tienen estados o cantones o regiones que son muy muy independientes o pueden llamarse municipios también que eligen a sus autoridades y esas autoridades eligen a las siguientes y y así sucesivamente no este eh eh sí pienso que es muy 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 importante retomar el tema de la geografía y las cinco regiones transversales donde cada región eh cada región por ejemplo en el caso de 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 la las regiones o llamados ahí cantones tienen tienen un propio sistema político propio sistema judicial y un propio sistema este parlamentario tiene su propio político sistema judicial y parlamentario luego a nivel de ya de más grande de cantón o una una región también este también lo mismo tienen sus propias autoridades y y a nivel nacional también entonces un poco retomar lo que decía Klaus al principio que ahí se van entrenando ya desde con tareas más simples pero prácticas y en las comunidades pequeñas y luego los mejores van avanzando a tomar a ser digamos líderes de comunidades o regiones más grandes y de ellos van a surgir los nuevos líderes nacionales pero lo importante es que venga de abajo arriba por eso es que los niños tienen que aprender eso de que de que solo aquellas tareas que una un pueblo o una municipalidad pequeña no pueda realizar aquellas tareas que no pueda realizar serán tomadas por la por el cantón o la religión o serán tomadas por ejemplo y aquellas aquellas tareas que no puedan ser realizadas porque no tienen la capacidad o la competencia de una región entonces puedan ser tomadas por la nación por ejemplo es obvio que la construcción de una escuela pueda ser hecha por una comunidad pequeña no tiene que esperar que el estado vaya y le construya la escuela pero el 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 currículum digamos o la o la o el sistema educativo eso ya puede ser algo regional ¿no? pueden escoger y y digamos también las ciertas subvenciones que hayan a universidades muy especiales que se ocupan de formar profesionales para todo el país pueden ser financiados por por la nación esos son los tres niveles los tres niveles Klaus quería los que ya los que ya sí Rodolfo básicamente lo que lo que has dicho es pues una descentralización efectiva ¿no? y real para que a cada nivel ya sea local distrital provincial regional y finalmente nacional puedan tener sus propias competencias adelante ingeniero por favor adelante eso que quiero decir tú has dicho que el estado viene para organizar una escuela para mí no es la raya del estado es la comunidad un municipio que necesita organizar su educación dentro de su área vigilado desde arriba por el ministerio de educación sí pero el estado no viene a un pueblo para tratar su escuela no tiene algo que construir no no eso si no hay más áreas administrativas este ingeniero creo que no ha entendido bien exactamente exactamente eso es lo que ha dicho este señor Rodolfo que por ejemplo hacer una escuela debe ser competencia de la comunidad local no el gobierno entonces creo que ahí no hay motivo de discusión porque realmente había dicho así en todo caso adelante ingeniero por favor si desea aportar algo más antes de cambiar el tema por favor por eso quiero que los los alcaldes serán educados como regidoras en los consejos antes de ser elegidos como alcaldes que saben qué es en la estación pública antes de ser elegidos como autoridad profesionalizar realmente nuestros líderes pues adelante no sé si desea aportar algo el doctor Hugo Salinas no sobre el punto no mayormente no gracias gracias adelante entonces el ingeniero el ingeniero ok seguimos entonces estimado adelante por favor bueno yo tengo dos o tres puntos que son diría yo extremadamente sensibles y que prefiero dejarlo para el final pero se refiere a lo siguiente en política no hay nada más importante que la autocrítica si tú tienes un concepto de autocrítica importante y básica eso funciona o sea la capacidad de reconocer los errores es importante y eso políticamente es muy bueno para todos entonces hay dos o tres puntos y que lo podemos ver más adelante el siguiente punto que yo he tratado de este escribir acá en blanco y negro después de leer el preámbulo es que hay necesidad de eficientar la ejecución de nuestro presupuesto a estas alturas abril no hay más del 25 o 30% de ejecución presupuestaria entonces aquí hay una falencia y hay que apoyar reitero estas son medidas extremadamente urgentes y coyunturales pero ya sabemos que solamente van a paliar cierta situación hacerlo fundamental ya lo sabemos pero que propongo yo porque conozco el sistema presupuestario peruano debemos designar o el gobierno debe designar un coordinador nacional presupuestario y no nombraría subcoordinadores por regiones sino 24 subcoordinadores presupuestarios por cada departamento ese es mi punto de vista sabiendo cómo se ejecuta el presupuesto cómo se formula cómo se programa cómo se evalúa etcétera etcétera porque cuando se decima a nivel regional fíjate hay un desfase impresionante creo que hubo un programa en que hablamos cómo es que los gobiernos locales o sea los municipios se desfasan dos meses en el rutario de presupuesto porque no tienen recursos ordinarios esperan transferencias y esas transferencias demoran mucho solamente tienen tasas contribuciones y otros entonces este tema para mí es importante hay otro punto que que también acompaña esta medida que hay que flexibilizar y no necesitan ley a través de un decreto supremo todo lo que son las normas de austeridad y también los procesos técnicos del sistema nacional de abastecimientos que es lo que generan cuellos de botella para la ejecución del presupuesto esto es un punto importante el presupuesto va unido a la a la parte logística del estado y ya hemos dicho también antes que los márgenes de maniobra presupuestarias para proyectos de inversión regionales o locales es bajísimo a nivel de gobierno central 22% 23% para gobiernos regionales y 24% para distritos el resto es gasto corriente en otras palabras es remuneraciones bienes y servicios también propongo aquí que se haga una reestructuración mucho muy real del presupuesto para incrementar esos márgenes de maniobra entonces esas son medidas que se pueden hacer en este momento y tercero con esto termino las tres subsiguientes de que hay que descentralizar el sistema nacional de inversiones del MEF para todas las regiones de esa manera podemos hacer muy concurrente todo igual que la contraloría también debe hacer una función concurrente pero a nivel descentralizado esas son las tres siguientes sub propuestas empezando por el final este apreciado economista de miranda la descentralización esto compete al congreso o se puede hacer directamente desde el ejecutivo con decretos ley mira el sistema nacional de inversiones está en el MEF en el ministerio de economía y finanzas muy bien el ministro de economía puede determinar esta situación sin aumentar el presupuesto reasignando nada más los recursos presupuestarios y el personal igual la contraloría lo puede hacer lo mismo por eso digo estas medidas no pasan por el congreso son medidas a nivel de decreto supremo incluso a nivel interno en cada pliego presupuestario pero entonces necesitaríamos un ministro de economía pues realmente comprometido con desarrollar este tema en favor del pueblo sin embargo hemos visto como hasta el momento los ministros que han sido elegidos pues no han tenido esa consideración no quiero decir que son ministros neoliberales que quieren boicotear al propio gobierno y que el propio presidente está siendo engañado por sus propios ministros en todo caso ¿qué mensaje le daría a usted el presidente respecto a ese tema hay un punto aquí que te mencioné que son puntos muy neurálgicos y ese es el supuesto que tendría que cambiarse al gabinete es el punto neurálgico que te dije que lo podemos discutir después porque así como te hice mención en el primer punto que ese espacio de poder entre el presidente el secretario y los asesores ese mismo principio debe aplicarse porque ahorita cada ministerio cada ministro no está cumpliendo su función porque son son personas políticas Wilmer no tienen experiencia en ejecutar el presupuesto saben decir las cosas pero no saben ejecutar el presupuesto no saben dirigir y te lo digo honestamente porque yo veo todos los días y te puedo hablar sector por sector lo único que hacen es ponerle cáscaras de banana al presidente para que se resbalen mira ministerio de trabajo ¿tenemos urgencia de un código de trabajo? sí pero es en mediano plazo tenemos urgencia de autorizar un paro por más legal que sea de los aeroportuarios mira lo que pasó con los turistas esa es una cuestión estratégica pero ¿está en su derecho de autorizar está en la ley? sí y así podemos hablar del ministerio de salud ¿qué pasó? le hacen decir al presidente que ¿qué opina de la castración química? dime tú estas situaciones en este momento se pueden tocar o sea ese es un manejo que debe existir la inteligencia de la gente los ministros deben abocarse a responder en su sector el ministerio de agricultura a su sector energía y minas mire el problema de las minas ¿qué está pasando? entonces después ¿qué nos solucione el presidente? adelante adelante no sé si deseas aportar algo hasta el momento perdón Miguel no lo que está diciendo Ney es interesante lo sigo escuchando adelante adelante luego saliendo yo también estoy de acuerdo con su punto de vista pero quisiera que me comprenda de que estoy de acuerdo en lo fundamental con usted y entonces estoy diciendo que estas medidas son medidas hace la cuenta irrelevante respecto al punto de vista político y geopolítico pero son necesarias si a mí me daría la autoridad para ejecutar el presupuesto es más acá hay una medida pues el coordinador nacional presupuestario que se aboque incluso que se le ponga una meta que hasta julio debe ejecutar el 70% del presupuesto y saber cómo lo hace cada ministro tiene que amugar para eso ¿comprendes? y la descentralización del sistema nacional de inversiones también porque hablar de la descentralización como política de Estado es diferente Wilmer nos podemos hacer dos programas y te traigo el ejemplo de México y de los Estados Unidos que son repúblicas federales te digo porque yo vivo esa experiencia de la verdadera descentralización cada Estado es autónomo tiene constitución tiene parlamentarios tiene ¿qué te digo? tiene todo lo que tiene el gobierno nacional pero el gobierno nacional tiene fijado sus competencias nacionales de manera puntual y clara un ejemplo inmigración un ejemplo fiscalidad tributación sino pues hermano todos los los Estados más ricos se independizan como ya la historia mexicana demostró tres Estados antes que existe esta verdadera descentralización quisieron ser un Estado independiente para eso es la definición de competencia nacional entonces ¿quién debe desarrollar un proceso de descentralización? tienen que conocer y tienen que fijarse comparativamente en otras realidades aquí estamos gente expertas de otros países que nos pueden dar clases sobre esto ¿por qué encerrarnos en una cajita de fósforo y solamente estar pensando que dentro de esa cajita de fósforos está todo el problema pero no hay que romperla y mira el panorama que hay arriba esa es la visión que debe tener todo líder le hemos dicho muchas veces al presidente que él ya no se pertenece él representa al pueblo y por lo tanto así va a pasar a la historia si en su momento no tomó las acciones necesarias que dijo en su compañía es un tema segundo tema ¿estamos a tiempo? es la gran pregunta que al final seguramente aquí saldrá una conclusión estas son las medidas específicas que aún falta decirlo si continuemos por favor desarrollando las medidas estimado adelante bueno ya lo dije Wilmer que hay que flexibilizar las normas de ejecución presupuestaria flexibilizar las normas de ejecución presupuestaria implica cierto nivel de descentralización de la ejecución del presupuesto quiere decir que hay que darle más autonomía a los directores regionales a los gobiernos regionales para que ejecuten sus presupuestos y que hagan de manera autónoma su reestructuración presupuestaria interna para que lo redireccionen a obras que puede ser irrigación caminos carreteras etcétera etcétera puestas médicas escuelas y lo que genere empleo a eso le llamo Wilder que hemos conversado mucho antes gasto económico debe parar ya el gasto social el gasto social es la política del economista bombero apaga juegos por acá y por acá y por acá y no soluciona el problema central bueno otras medidas hay necesidad de acentuar la vigilancia relacionada al nepotismo y evitar el acceso a cargos públicos a todos los que tengan antecedentes policiales judiciales en cualquier nivel cero corrupción cero impunidad Wilmer pero eso viene del que tiene mando si yo soy responsable de un área estratégica del gobierno central yo no voy yo tengo que aplicar esta situación cero corrupción nepotismo cero eso tiene que estar claro y lo saben lo que pasa es que estamos reiterando y no nos hace caso ese es el problema siguiente subir en 1% el impuesto a los cigarros licores refrescos comida chatarra juegos de azar apuestas apuestas a todo a los que fuman lamentablemente porque sé de que así te suban 5 o 10% del impuesto siempre vas a seguir consumiendo y esta es una realidad en todos los países de la Unión Europea de Norteamérica lo siento ingeniero Klaus así siempre sí está bueno y hay otra alternativa que está dentro de lo que es también importante para los recursos y también antes que me olvide te tengo que decir que el presidente tiene a favor aún dos cosas importantísimas fíjate Wilmer número uno la economía que yo prefiero decirle que no marcha sola pero es acompañante número uno dos el pueblo del centro y del sur aún lo tiene y dentro de lo que es la parte económica Wilmer Perú tiene variables macroeconómicas muy importantes mira te lo recuerdo se ha incrementado la recaudación de los impuestos de más del 16% tiene un superávit de balanza comercial de más de 15 mil millones de dólares su déficit presupuestal es manejable es bajo respecto al PIB y su deuda externa no supera el 50% México tiene más del 53% entonces tiene variables macroeconómicas muy fuertes esos son los aliados del presidente y siempre los tuvo y cuál es el pronóstico para el futuro ya el BCR el Banco Central de Reserva ya está modificando su tasa de crecimiento dice que vamos a crecer en 4% eso está muy importante y de pronto es más son sus aliados no olvide de algo importante las reservas internacionales netas de Perú supera y ya llega a los noventa y tantos mil millones de dólares es como decir la ganancia del país y eso es por la dinámica económica por el comercio internacional etcétera pero a partir de aquí ya no más deuda creo que quieren hacer una devolución del FONAVI una devolución de los fondos de las AFP en México se llama FORE es discutible fíjate que es un tema mucho muy interesante de desarrollarlo pero esto que te estoy diciendo también puede sumarse a lo que creo que en Europa no sé qué país no sé si Dinamarca Alemania o Holanda o alguno de los países está aplicándole a lo que se llama el impuesto la tasa Tobin creo que hablamos una vez Wilmer el 1.5% aplicado al movimiento de capitales a nivel mundial para generar un fondo de contingencia mundial y de esa manera atenuar la volatilidad del dólar que perjudica fuertemente a los regímenes cambiarios del mundo hay muchos países que lo están aplicando pero eso no es urgente obviamente solo lo estoy diciendo otra cosa y con esto creo que voy a terminar dejar sin efecto la extensión del IGB y del impuesto selectivo al consumo que el gobierno ha decretado para favorecer a la clase más necesitada no favorece pues de esta manera pero por supuesto que no porque no está focalizado la gente que va a necesitar mira tú liberas el IGB y le favoreces al pequeño al mediano y al grandote comerciante y productor en todo caso el subsidio directo es mejor que esto eso hay que pensar finalmente crear o en su defecto potenciar en la presidencia del consejo de ministros el viceministerio de descentralización hay que empezar y este es inmediato no necesita más cosas y con esto yo termino en las medidas en las pocas medidas más urgentes que yo pensaba platicarlo contigo después de leer este preámbulo que he leído y porque estoy de acuerdo con el doctor Hugo Sandino es un licenciado claro que sí mi primer programa de mi canal lo dije necesitamos una constitución nueva o regresemos a las 79 porque la constitución del 93 fue hecha a medida del neoliberalismo y el neoliberalismo es una forma de interpretar al sistema capitalista el sistema capitalista se desarrolla en todo el mundo solo termino ingeniero en un segundo ingeniero el sistema capitalista hay algunos que dicen ok estamos en el sistema capitalista vienen los neoliberales y dicen mira en el sistema capitalista lo más adecuado es que el mercado regule todo vienen los que entienden la economía social de mercado de Alemania y dicen oye un momento la subsidiariedad del estado es cuando la empresa privada se desentiende por lo tanto interviene el gobierno pero hay que pasar a otro nivel y a eso de la subsidiariedad en este mundo tan globalizado ya no da más hay que pasar a una economía social social una economía social de mercado pero con sentido humano equidad en la distribución igualdad en el principio doctor Rosalino usted es muy sofisticado en el entendimiento le aclaro esto en la medida supletoria que estamos recomendando aquí no son las medidas fundamentales porque en las medidas fundamentales estoy de acuerdo con usted adelante por alusiones doctor Rosalina por favor yo sigo estando plenamente de acuerdo con él nos ha propuesto un programa muy interesante gracias muchas gracias doctor muchas gracias efectivamente entonces para resumir hasta aquí es una cuestión fundamental de establecer una estructura en torno al presidente no solo un palacio de gobierno que lo proteja de gente perfectamente capaz que llegue a esos puestos por meritocracia que domine sus materias y no necesariamente a políticos yo creo que este es el grave error que hasta el momento en toda la digamos desde la estructura del consejo de ministros se ha tratado de poner a ministros que seguramente en su tema ideológico de partido son muy buenos intachables leales pero que a nivel de conocer el manejo del ministerio pues no tienen la experiencia necesaria y como ahí realmente los mandos medios y los directivos que vienen agregados de gobiernos anteriores ya están enquistados se hace muy difícil pues a estos ministros que llegan sin esa experiencia poder manejar sus propios ministerios el otro tema fundamental usted tocó de torno Miranda es el tema de las cúpulas militares que parece ser no hay militares leales este gobierno y ese es un tema que también el presidente pues este debería encontrar la manera de encontrar militares afines leales a este proceso de transformación ese es un tema pendiente trascendental pero perdón que aconsejaría estimado doctor Luis Miranda al presidente ya que prácticamente está abocado a un nuevo cambio de gabinete o por lo menos de primer ministro porque ahora se le está encaminando nuevamente a soluciones políticas es decir que elija un primer ministro afín a Perú Libre o elija un ministro de un chabande que en la práctica significa un neoliberal un representante de la CONFIEB ¿qué le recomendaría en este momento tan crítico que se ve obligado o la tercera opción es que escoja alguien realmente capaz como las propuestas que ha hecho usted que ponga esas propuestas que ha mencionado usted en la práctica quizás adelante economista discúlpame aquí el ingeniero Klaus quiere aportar algunas ideas creo que va a entrar en una contradicción muy fuerte no está bien adelante ingeniero Klaus por favor adelante todos tienen derecho a participar adelante soy el único extranjero acá por eso voy a tomar el papel como abogado del diablo Perú es el país más rico del mundo más rico en recursos naturales riqueza de Perú no es dependiente de la productividad de la población es la natura y la natura es posible robar entrar captar y salir los conquistadores han hecho lo han visto todo el oro han legado sacado todo oro posible y transportado a Europa para desarrollar Europa ¿Quién afuera Perú tiene un interés en organizar un estado más firme peruano ¿Quién? solamente los peruanos ustedes no pueden inspirar apoyo de ningún extranjero queremos mantener Perú desorganizado para transglar lo más fácil palabras del diablo muy bien adelante si la pared la luz ¿ya? no hablaré en general si me permites yo quisiera adelante en primer lugar quisiera de todo lo que había la necesidad de presentar al gobierno autor es este tema relacionado a la nueva constitución que ya en el sur del Perú en Cusco ya se han propuesto impulsarla exigir al gobierno que se ya haga la nueva constitución de Perú y esa nueva constitución dice pero la derecha mira para otro lado cuando hablan de nueva constitución la derecha mira para otro lado cuando la protesta afecta sus intereses entonces este es un punto número uno que el actual gobierno debe tratar de encarar yo he preparado algunos puntos de vista que quisiera resumirlas en esto bueno en primer lugar de que esta actual gestión implica tomar como modelo de desarrollo nacional lo que el actual gobierno de la República de México viene desarrollando en su país con participación del sector público del sector empresarial privado y de las poblaciones urbanas y rurales de México implica promover y ejecutar con los gobiernos regionales municipales representantes del sector empresarial privado y poblaciones urbanas y rurales la puesta en ejecución de las principales obras públicas urbanas y rurales ya aprobadas y presupuestadas para generar puestos de trabajo por un estimado de 2 a 3 millones de habitantes el sector empresarial privado debe participar en los rubros de obras por impuestos hay una ley pero no se aplica dos formalizar un marco de entendimiento para el desarrollo del país con el sector empresarial nacional las grandes medianas y pequeñas organizaciones empresariales a los efectos de impulsar el desarrollo en todos los sectores económicos sociales y cultural 3 hacer participar en el desarrollo nacional a las fuerzas armadas como el ejército por ejemplo en la construcción y mantenimiento de carreteras la marina y aviación en la construcción y mantenimiento de los puertos aeropuertos también deberían incluir en estos trabajos a los reclusos a la población joven que cumple cadenas condenas en las diversas cárceles del país es decir todo el mundo debe participar cuarto la policía nacional con el apoyo del ejército y de la marina deben encargarse de solucionar los problemas de la inseguridad ciudadana por los asaltos y robos que se producen en las principales ciudades del país quinto el banco de la nación debe participar con programas de líneas de crédito para la población urbana y rural que desean invertir en pequeños y medianos negocios y por último el sexto el gobierno debe organizar e implementar una política informativa o de comunicaciones diarias o semanales tipo las mañaneras de México donde participe cada ministerio o el propio o el propio presidente de la república siquiera por una vez a la semana para mantener informada al país de lo que se viene realizando y ejecutando a nivel nacional regional y local bueno estos son algunos puntos que oportunamente les haré llegar a cada uno de ustedes para que lo sinteticen y vean la forma como concretamos las cosas globales que estamos analizando la gestión política pero que tienen que tener ya una clara definición en hechos hechos reales ese es mi punto de vista y lógicamente ello implica pues tener un gabinete cohesionado que quiera poner en práctica esos ideales porque si tenemos en el gabinete representantes que tienen otros intereses pues imposible porque es como si un vehículo tuviera dos choferes uno que iba a la izquierda el otro que iba a la derecha pues están ahí bloqueados me da la impresión de que así ha venido ocurriendo no sé si el doctor Gonzalo me desea participar en este bueno me he quedado con un poco corto de ideas lo que están exponiendo es correcto y a lo que dijo Klaus fue formidable me gustó bastante gracias gracias doctor adelante sigamos por favor bueno yo quiero abonar a lo que dice el ingeniero domínguez en el sentido de que la cooperación voluntaria que tuvo México para con Perú como que se quedó en el stand-by en realidad no tengo información el porqué pero si escuché a algunos representantes del gobierno que habían dicho que no tienen que imitar a ningún modelo exterior no se trata de eso se trata de asimilar las experiencias más exitosas y una de ellas precisamente está relacionada al Banco de la Nación otra está relacionada a la Guardia o la Policía Nacional y también estoy de acuerdo en la participación de la Fuerza Armada en el desarrollo nacional precisamente la Marina y México no solamente ayuda a construir puertos hacia aeropuertos con defensa nacional sino que la Marina en México tiene el control de todas las aduanas en México ese es un éxito total y acá se quiere hacer eso y de inmediatamente se piensa de que se va a militarizar claro que no se va a militarizar entonces esa es la novedad de cómo es que las Fuerzas Armadas de un país pueden participar en el desarrollo nacional por supuesto que sí y que la Banca de la Nación en este caso de la Banca de la Nación participen operaciones de crédito y ahorro y facilitadores del crédito a micro y pequeños empresarios es fundamental ahora que lo necesitan para los fertilizantes que es la causa número uno de las huelgas en el sur por lo menos en la parte económica adelante ingeniero de la no olvidamos que desarrollo es organización es no es plata es organización los ingres han podido desarrollar una civilización muy grande sin conocer plata para organizarse es lo mismo como los ingenieros están hablando organizar los trabajos policía militar recursos estatales y todo esto es organizar que no es economía economía es una consecuencia de organización magnífico ingeniero no sé si Rodolfo quiere aportar algo brevemente no no de acuerdo completamente de acuerdo es obvio todo el mundo lo sabe que yo no necesito conocer las cifras que un que los militares en general cuesta un montón de plata al país uno de los países más ricos del mundo es Suiza y trata de gastar lo menos posible en militares tanto así que servir a la patria uno lo tiene que hacer no recibe ningún dinero por ello ya que tenemos el sistema armado de marina y fuerza aérea y ejército hay que utilizarlo para algo creo que también tienen ingenieros y gente que está preparada y todo el servicio y la logística y bueno la idea que mientras no exista guerra por lo menos que sirvan al país de alguna otra forma logísticamente y en la economía básicamente ingeniero porque mire las fronteras de Perú Perú es uno de los pocos países que tiene muchas fronteras lo tenemos con Tumbes lo tenemos con Colombia queremos fronteras vivas claro mira México tiene una frontera de más de creo que dos mil quinientos kilómetros de frontera con los Estados Unidos y ha creado una zona franca es la zona franca más grande del mundo y toda zona franca tiene un tratamiento fiscal especial un tratamiento laboral especial un tratamiento de empleo especial entonces fronteras vivas con Colombia con Brasil con Bolivia no se puede con Chile porque esa zona está minada ya tú sabes por razones históricas entonces estamos hablando de algo concreto no se puede abandonar a la Amazonía la Amazonía parece otro país y el único lugar por donde se puede llegar la Amazonía es por los ríos y los pantanos ¿qué estamos haciendo para conectarnos con todo nuestro pueblo del Amazonas? ¿qué estamos haciendo? el Daten del Marañón es el Qatar de Perú Wilmer te lo he dicho muchas veces ahí están los pozos petroleros más grandiosos de Perú mira Geopar que es la empresa multinacional más importante que cotiza sus acciones en bolsa en Wall Street y también en Europa está explorando en el Daten del Marañón casi en la frontera con el Ecuador fíjate y por suerte de Dios lo está haciendo con Petro Perú pero Petro Perú tiene una prevalencia mínima ni siquiera ha podido aportar el 25% ¿y qué ha hecho Geopar? ha dado todo ese dinero que pertenece a Petro Perú y después se lo va a cobrar y obviamente no es malo que venga la inversión privada menos la inversión extranjera directa es ¿cómo le concesionas? ¿qué condiciones le das? porque si tú pones las cartas sobre la mesa y le dices mire estas son las reglas de juego entonces tiene que haber una negociación entonces tenemos muchos recursos como dice el ingeniero Klaus en todo orden de cosas en todos los sectores económicos somos un país agricultor ganadero energético tenemos litio o gas en Cusco se habla mucho de masificar el gas masificar el gas es conectar con tuberías desde Cusco hasta los puertos si de ahí está y así era barato no, no, no es otra hay una diferencia entre el tipo de energía y la distribución de energía la distribución más fácil de energía es por electricidad la resta nacional distribuye energía porque cada uno tiene una cocina y aquí está alguien cocinando acá no importa para la comida si usamos lenya posta gas kerosene o electricidad la comida sale depende del cocinero eso eso que importa para la familia es el tipo energía más económico más barato ligando a su casa que se llega con electricidad o tubo especial con gas lo más económico va a escoger la familia eso es que importa esto gas lo más es la misma pregunta en los 90-20 cuando habíamos hablado con ElectroPerú qué hacemos con esto gas que han encontrado en la salida de la salida quema lo al sitio quema lo a termoeléctricas cambio lo a electricidad y distribuye esto electricidad es más económico que distribuye electricidad que cualquier otro tipo de tubos con bombas moviendo tubos grandes tubos pequeños electricidad es su tensión y tensión baja directo a las casas y no más hay industrias donde su proceso su proceso necesita gas para funcionar es decir sí un tubo especial el resto no las familias no electricidad es suficiente y si hay duda pregunta a los países que están electrificados es más económico para todo el país distribuir energía o via electricidad así es no por balones de gas no por tubos no electricidad y sobre todo teniendo en cuenta pues que todo el periodo está lleno de quebradas donde se pueden construir pequeñas centrales hidroeléctricas incluso distritales incluso provinciales cada provincia podría tener su central hidroeléctrica perfectamente pero claro que esté en manos pues de la comunidad porque en Perú si se pretende desarrollar centrales hidroeléctricas inmediatamente se está pensando en concesionar alguna industria extranjera porque en Perú no podemos bueno bueno usted ingeniero tiene una experiencia maravillosa en eso cuéntela por favor no gas no necesitamos en Perú hay suficiente agua suaviente de todas las cordilleras para construir hidroeléctricas suficiente para abastecer toda Sudamérica con electricidad tomamos este gas y vendemos exportámoslo para ganar plata exportámoslo como cualquier mineral exportámoslo para ganar plata y nada más no consumimos nosotros gas es tonto es muy costoso distribuir gas pero naturalmente hay distribuidores que van a ganar de platita distribuyendo gas claro de sí pero el modo de distribuir energía hoy día es por electricidad líneas de alta tensión y líneas de bagotensión y directo a las casas así se exporta esto que se no quieras quemarlo en eléctricas en chilca pero tiene eléctricas el país que no tiene aquellas hidráulicas eléctricas en eso estimado economista Hugo Salinas ¿cómo podrían las ideas de empresa para aplicarse por ejemplo al desarrollo eléctrico del Perú con tan grandioso capital que tenemos orográfico de esas quebradas donde se podrían implementar prácticamente a todo el país ese tipo de centrales me me agrada bastante lo que últimamente acaba de decir igualmente Klaus la forma en cómo podemos desarrollar el servicio de electricidad el gas cómo podemos manejarlo me gustó también cuando Ney habló sobre los gastos que está haciendo actualmente Castillo con el mismo espíritu de los óvulos de llenar los estómagos en forma directa y con un tremendo gasto sin mayor futuro es un dinero que va que indudablemente que sirve pero no hay ninguna proyección sobre el consumo y nuevamente Klaus volvió a mencionar otra de su conversación anterior sobre la naturaleza y los trabajadores y los seres humanos no debemos olvidar que la la riqueza fundamental si bien es cierto la naturaleza nos da un poco lo que nos da más es la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo no son los trabajadores solo la fuerza de trabajo es toda la sociedad la fuerza de trabajo en los orígenes de la humanidad era toda la sociedad sino que hoy día con eso lo que llamamos así muy genéricamente capitalismo hemos entendido que la fuerza de trabajo son solamente los trabajadores ocupados porque hay una cantidad inmensa de trabajadores que están desocupados y no la fuerza de trabajo es toda la sociedad entonces la riqueza de los países es la sociedad es la fuerza de trabajo dicha en los términos de toda la sociedad entonces lo que se tiene que mover es eso ¿no? y eso es lo que tendría que ser este castillo por eso yo hablo de tiene que haber pleno empleo de saque y para hacer el pleno empleo no necesitamos ni pasar por por este por el congreso y es está en las manos de los ministros y sobre todo del ministro de economía y finanzas como lo dijo con todo su conocimiento que tiene Ney del presupuesto público el presupuesto público pues lo aprueba el congreso una vez y después todo el resto el teje y manejo lo tiene el ministro de economía y finanzas con el rey en concordancia con el resto pero fundamentalmente es el ministro de economía que maneja todo entonces del presupuesto se puede hacer y deshacer miles cosas y eso es lo que yo digo ¿por qué no poner a trabajar a todo el mundo? eso es lo que yo pienso que el primer paso es poner a trabajar a todo el mundo no dar no dar juancitos plenitos no es poner a trabajar a todo el mundo por un lado ya hay ingresos y por otro lado hay un producto realizado un bien realizado ¿y cuáles son los bienes que se tienen que hacer inmediato? son los que quiera la población casa, luz, agua electricidad todo eso es lo que quiera la población los de abajo no nos olvidemos los de abajo entonces Klaus ha mencionado dos cosas sumamente importantes como por ejemplo la electricidad el gas cuando él ha dicho vendamos el gas y usemos la electricidad de las centrales que tenemos aguas en cantidad ahí está pues el famoso lo que ya el célebre y que la universidad de Guaraz ha tomado su nombre es eso nuestro país está lleno de recursos de hídricos y con caídas con caídas fuertes que es lo que precisamente se necesita para la corriente eléctrica y conozco yo en Cajamarca ha habido así como la que está realizando Dominguez Remar que está realizando ese proyecto igualmente desarrollado así la comunidad lo olvidaron y la comunidad que hizo su central eléctrica y fue suficiente suficiente para ello y son ellos mismos que lo administran antes de yo diría de tomar medidas así muy muy de cortísimo plazo administrativas vayamos al fondo del problema y tratemos de que Castillo haga cosas del fondo del problema y eso no son grandes cosas darle trabajo a todo el mundo es una necesidad orgánica dinero para dar trabajo a todo el mundo existe ahí está el presupuesto público eso solamente mejor utilizarlo y como lo dijo Neya eso solamente son transferencias internas nada tiene que hacer yo he sido director del presupuesto del ministerio del ministerio de pesquería en sus buenos tiempos y cómo no va a conocer esa cosa entonces eso se puede hacer pero vayamos no porque Castillo está en la postremería no porque Castillo le faltan algunos días que hay que proponer cosas así muy Castillo si quiere levantarse si realmente quiere su país tiene que tomar al torpo a las altas y hacer lo que quiere su país lo que quiere el Perú profundo y ahí tendrá todo el respaldo que requiere porque el arma fundamental que tiene todo gobernante un buen gobernante es el Perú profundo los que siempre hemos tenido gobernantes han sido gobernantes totalmente corruptos y que ellos han jugado pues a la repartija han jugado a favorecer a las fuerzas armadas y policialas para quedarse allí porque estaban haciendo cojudeces pues pero si un gobierno es serio sincero honesto a quien se debe respaldar es con el pueblo con los de abajo ¿no? entonces eso es lo que yo pienso que pues me agradó bastante cuando Ney remarcó que se está haciendo un despilfarro de dinero me agradó cuando Klaus hizo la diferencia entre naturaleza y fuerza de trabajo y que podemos realizar grandes proyectos actualmente con todos los recursos que tiene el país y que sepamos utilizarlo una vez que se recupere o inmediatamente que se llegue a una transacción con el gas el gas podría servir porque tiene un alto valor de mercado actualmente venderlo cuando nosotros tenemos recursos que se pueden poner en práctica en cortísimo cortísimo tiempo las centrales las mini centrales eléctricas eso no requieren de años y años todo el mundo lo conoce Klaus lo conoce perfectamente y en menos de ¿qué? yo diría en menos de dos meses ya está funcionando una mini central eléctrica gracias gracias apreciado doctor Hugo Salinas si imaginemos de que las ideas que usted ha plasmado de pleno empleo todo lo que ha dicho se le encargase al economista eléctrico 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 usted es nombrado ministro de economía el día de mañana ¿cómo lo pone en práctica eléctrico eléctrico tomar conocimiento in situ sobre la situación? tú sabes que hay que manejar acá números yo ya lo sé respecto a la información que tiene BCR y economía y te consta que conozco cierta información lo primero primero que yo haría es mis mandos hasta el director general entonces desde el director general hacia abajo son los técnicos son los que saben los dejo ahí a todos ni uno sabe quizás por razones de 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 proceso o de confianza seleccionaría en base a meritocracia también los cargos de viceministros y secretarios generales al resto los dejo tal cual una vez que se ha hecho eso y luego de conocer cómo funciona el estado aplicaría esto que yo tengo por escrito en blanco y negro de inmediato de tomar conocimiento sobre el estado de la ejecución presupuestaria en sus tres niveles de gobierno tomo acción de inmediato reunión con todos los mandos en el despacho y a cada uno metas propuestas en el cortísimo plazo obvio tengo que proyectar una medida para como te dije flexibilizar las normas del proceso la ejecución presupuestaria y también coordinaría con las instancias correspondientes para que los procesos técnicos del sistema logístico también se modifiquen porque hay un principio yo sé que esto funciona en Europa también el principio de la presunción de la veracidad Wilmer cuando tú pones gente honrada cero corrupción cero impunidad y un control como dice el ingeniero Klaus a prueba de todo no tienes que preocuparte allá por ejemplo en la Unión Europea el comercio internacional funciona bajo ese principio cruzas la frontera de España Francia nadie te está bajando los contenidos para revisar con las cajas simplemente un y si pasa el camión que pasa las cajas ya creen lo que tú has declarado y hay un momento claro que tiene que ser una función por seguridad pero aquí sería imposible esa situación entonces poniendo a la gente más adecuada en base a meritocracia y éticamente valorados entonces yo voy a trabajar tranquilo tengo que dar la visión y la supervisión general el resto me responde por resultados y como les puse metas que para julio debe haber una ejecución del 70% y la reestructuración presupuestaria correspondiente para aumentar los márgenes de maniobra pues estoy ganando algo y estoy ganando ganando resultados la labor es del presidente del consejo de ministros él tiene que vigilar qué están haciendo sus ministros y sus órganos desconcentrados y todos los niveles tiene que haber en la parte de salud una labor importantísima del ministerio de salud es salud que pertenece de manera escrita al sector trabajo también tiene que garantizar obviamente pero tiene que haber una política de salud efectiva entonces yo desde economía tendría que hacer un esfuerzo para que ese fondo de contingencia aumente en un 45% o más para que cuando los sectores me pidan ya esté habilitado pero sin burocracia para las regiones para los distritos de inmediato tiene que haber resultados por eso usted decía que hay que nombrar un coordinador nacional de presupuestos y un subcoordinador a nivel de cada departamento no de región sobre esa base yo puedo estar tranquilo pero eso no es solo la función del ministro de economía el ministro de economía tiene muchas otras funciones tiene una parte de programación presupuestaria tiene otra parte de autorizaciones de giro o sea el del dinero o sea calendariza pues y programa los recursos y también tiene que autorizar la salida del dinero y como autoriza la salida del dinero si no checa la captación de los recursos ordinarios que son los impuestos o sea es todo una todo un trabajo coordinado es transversal a todas las áreas por último ya para ir cerrando el programa llevamos una hora con el presidente adelante por favor este estimado Rodolfo si solamente cortamente para redondear como yo tampoco no soy técnico ni economista ni ingeniero agrónomo pero si bueno por cuestiones de naturaleza observado al ser humano toda la vida desde que nací me he dedicado a eso y eso no se puede comercial no es un trabajo me doy cuenta y creo que todos se dan cuenta de que la gente que está aquí sentada y la doctora Salinas es gente que sabe de lo que de lo que está hablando habla con experiencia y ese tipo de gente generalmente no toca dogmas políticos ni de izquierda ni de derecha simplemente habla de lo que sabe de lo que ha visto y de lo que funciona de experiencias que ya han funcionado en Perú y en otros países eso creo que es importante el otro punto que me doy cuenta al observar el grupo es de que justamente lo que la sociedad peruana casi en su conjunto le reclama al presidente Castillo y el gobierno es de que la meritocracia es un tema que es el punto débil yo creo que lo que más el punto digamos el mayor desde el punto de vista del pueblo común la gente dice aquí en este gobierno no existe la meritocracia y un gobierno así jamás va a funcionar eso fue el primer punto que tocó Klaus cuando empezó empezamos la reunión ese fue este último punto que toca el ingeniero Ney perdón economista también relacionado a la meritocracia y el señor el ingeniero agrónomo que tenemos aquí acostado es digamos fue testigo de que cuando no existe meritocracia en su experiencia pasada en las fuerzas armadas o en otros lugares lo que lo que sucede es la corrupción y no hay meritocracia y control eso es lo que yo voy así un poco para resumir las ideas por otro lado para estar completamente seguro porque tal vez sea una costumbre un poco suiza de asegurarme completamente de que sea muy claro lo explicado es quiero decir nada más de que este grupo no tiene nada que ver con dogmas ni de derecha extrema ni de comunismo o sea no son temas que no nos interesa en absoluto aquí no hay nadie que sea porque hablamos mucho de sociedad de solidaridad entonces la gente podría pensar de que de que este es un grupo comunista ¿no? y más bien es lo contrario ¿no? aquí un mensaje cortito que quisiera leer que acabo de recibir hoy día por whatsapp un mensaje a los comunistas si me permiten todo es un mensaje muy corto en lugar de cabrearnos todos los días llamarnos explotadores eso a los de derecha o a los monopueltos desear la muerte de la burguesía criticar todos los días sin producir nada en absoluto hay que considerar que ningún marxista socialmente socialdemócrata comunista jamás pensó en iniciar una empresa producir bienes y servicios para la sociedad ¿no? y si eres joven comunista bueno entonces tienes que ser fiel a tus pensamientos entonces y quieres cambiar el mundo entonces estudia trabaja en administración y crea una empresa sin ánimo de lucro ese sería un mensaje que yo le daría a un comunista ¿no? digamos la gente dogmática de los extremos izquierda derecha creo que también son una un impedimento por el buen funcionamiento de cualquier gobierno el gobierno de Castillo también en Suiza obviamente que existe algo así como especie de derecha como en todos los países ¿no? especie de derecha especie de centro que se da por la especie de derecha que existe pero es muy conocida en Suiza que incluso la gente que es de izquierda en Suiza genera genera mucho dinero y tiene y tiene y tiene empresas y incluso se dice no sé si en broma pero se dice que en Suiza la gente de izquierda tiene más dinero que los de derecha entonces en todo caso si quieres hacer algo bueno haz algo bueno para el país ¿no? y no pongas trabas con ideologías porque acá nadie tiene ninguna ideología ¿no? solo para poner claro a los televidentes del presidente Castillo que no que no se trata de política en nuestro caso magnífico magnífico doctor si quisiera para ir cerrando ya este programa decir algo comentar algo adelante por favor doctor mira la propuesta de NEI sobre agilizar la ejecución de proyectos de inversión es sumamente urgente hay que agilizar indudablemente haciendo una descentralización una descentralización yo diría un poquito más abajo todavía de lo que él ha propuesto porque todavía allí no hay descentralización pero eso sí ya es una buena parte del presupuesto público que está ya programado para inversión entonces lo que se debe hacer es buscar todos los medios para agilizar la ejecución de esa programación un control más riguroso a través de la contraloría porque conozco la historia de la contraloría en el terreno de cómo se ponen combinan con los alcaldes y ellos son ellos los alcaldes que proponen y que designan quién es el que va a trabajar para al servicio de la contraloría pagado por la contraloría pero al servicio del alcalde entonces eso es es innegable hay que desarrollar agilizar los proyectos de inversión pero yo volvería al otro tema el presupuesto público no es solamente este es un proyecto de inversión hay algo y vuelvo a insistir el objetivo fundamental debe ser el pleno empleo porque el pleno empleo no se olvide al mismo tiempo está dando recursos o sea está haciendo desaparecer la extrema pobreza lo desaparece totalmente si hay un pleno empleo ya no hay extrema pobreza ni pobreza porque precisamente ya salieron de los rangos con los que se nomina a los extremos pobres y los pobres pasados los 400 soles ya todos son digamos según esa clasificación del INEI son ricos bueno pero se desaparece pero es eso esa clasificación no me interesa lo que interesa es que ya todos en una familia ya no hay uno solo que trabaja en una familia ya hay varios que trabajan y eso modifica totalmente el panorama el sentimiento de la gente es que buscar forzosamente llegar rápidamente al pleno empleo una de ellas es agilizando los proyectos de inversión para que en su control se hagan buenos porque ya los montos están definidos la tasa de ganancia del contratista ya está definido prácticamente no se puede tocar pero sí se puede exigir de que realmente se haga el proyecto de inversión tal como inicialmente estuvo previsto y que no haya más adendas que es el otro gran problema ¿no? pero existe lo otro con eso no se resuelve el pleno empleo el pleno empleo no se olvide el Ministerio de Educación en las aulas ¿cuántos profesores se necesitan? ¿cuántos alumnos hay por hablas ahorita? ¿y cuántos debían ser los que técnicamente deberían ser los miembros de la cantidad de alumnos en una aula? eso demanda cantidad de profesores cantidad de profesores a nivel país y eso remece al país en el Ministerio de Salud ¿cuántos meses tienes que esperar para que tú tengas tu cita con el doctor? la presencia real con el doctor primero tienes que pasar toda una noche para sacar el tije toda una noche y luego esperar tres meses para que puedas ver al doctor y lo ves al doctor en 15 ¿qué? no dura ni cinco minutos la cita con el doctor ¿cuánta gente se necesita para cubrir esa esa deficiencia? y ese dinero puede salir tranquilamente del presupuesto público y como digo hay herramientas fáciles que el ministro de economía puede desarrollar a través de las otras instancias que tiene a su lado para recuperar dinero que hay arraudable por ahí pero que no lo queremos recoger y con eso el objetivo fundamental debe ser el pleno empleo gracias muchas gracias estimado Hugo Salinas no sé si deseas aportar algo más ya a este tema y vamos cerrando Ney bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Hugo Salinas y estaba precisamente aquí en las medidas mediatas no inmediatas eso quiere decir de que si hay alternativas para lo que nos está diciendo el doctor Hugo Salinas tenemos que potenciar la unidad de inteligencia financiera la superintendencia nacional de banca y seguros la contraloría y también hay unas medidas mediatas que yo he propuesto desde siempre que es tocar ya de una vez a los fideicomisos públicos donde hay un forado de dinero de corrupción impresionante entonces esto se puede desarrollar para aclarar un poco más adelante y hacer pagar pues los impuestos a los que deben adelante ingeniero adelante ingeniero Claus adelante podemos obtener un resultado inmediato hay elecciones este año para alcaldes y gobernadores podemos cambiar el sistema en este modo que autoridad máximo de cada área es el consejo el consejo y liggen su prohombre como alcaldes nunca vamos a tener un novicio alcaldes hoy día vamos a algo de 300 alcaldes cada vez que en nuestra elección es insoportable estamos los mejores alcaldes con experiencia de gestión pública ellos pueden apoyar generar empleo y activar a su pueblo eso podemos hacer este año siguiente elección con decreto supremo que elegimos un consejo el consejo en Cacaz de elegir uno de ellos como alcalde o como gobernador eso es un resultado inmediato para aclarar este tema lo que propondría sería que en lugar de que en las elecciones se elija a un alcalde o a un gobernador en realidad se elija depende del tamaño del distrito de la circunscripción pues digamos a un grupo de 10 concejales si es un municipio y esos 10 concejales que ahí habrán representantes pues de la izquierda de la derecha de diferentes tendencias entre ellos elegirán al representante es decir al alcalde no no el pueblo elegirá al alcalde sino el pueblo elegirá un grupo de 10 de 15 20 depende del tamaño de asesores concejales y en ese grupo elegirán entre ellos al mejor esa es la idea eso es eso es que quiero quiero que vayan a elegir entre ellos el mejor apto para ser jefe del municipio ¿qué le parece le voy a hacer la palabra a cada uno de ustedes adelante ingeniero por favor ¿qué le parece esa propuesta? bueno me va a disculpar de abordar esa propuesta yo quisiera informar a ustedes también de paso que mi presencia acá en Lima se debe básicamente a que hace más o menos 20 25 días atrás el presidente Castillo fue invitado por un asentamiento humano de un pueblo joven que está en los cerros acá y le reclamaban por el precio del agua que se surten es sumamente caro pagaban ellos más de 200 soles por cuatro cinco cilindros de agua para poder subsistir un centro poblado acá en Miraflores no paga más de 150 soles allá están pagando 200 soles y con unos cuantos cilindros de agua nada más entonces hay una situación que sin embargo Lima con tres mil asentamientos humanos pueblos jóvenes más de cinco seis millones de habitantes gastan demasiado por el agua y sin embargo Lima a través del río Rima todos los años entre enero febrero marzo abril más de 200 200 metros cúbicos 200 mil metros cúbicos se pierden en el mar en esos meses bueno nosotros hace algún tiempo atrás hemos identificado la posibilidad de aprovechar esas aguas que se pierden las aguas de avenida poderlos almacenar solamente con cuatro kilómetros de trabajo que serían dos y medio kilómetros de un canal sobre la central de Guampaní y dos kilómetros de túnel y pasaría esa agua que se pierde pasaría a ser embalsada en una área linda que existe ya en Colca es un río es un tramo seco de Colca dentro de una comunidad campesina entonces y qué es lo que hay que hacer solamente hay que hacer el estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad porque hay el recurso hídrico que se pierde y hay una necesidad impostergable de dar agua barata a esa gente de esos de esos cerros bueno nosotros tenemos ya un perfil he hecho un ensayo hemos venido acá para yo he venido acá para poderlos sustentar no ha sido posible hablar con el ministro de agricultura pero su asesor nos ha recomendado que hablemos con la autoridad nacional del agua que les parece a ellos sumamente importante en esa situación mi presencia acá se debe a que debo hablar con el jefe de la autoridad nacional del agua para exponerle la viabilidad de ese proyecto porque las inversiones lo haría inclusive no solamente el estado lo puede hacer el sector privado también que participe en una conjunción con el sector público ese era mi punto final que yo quería abordar muchas gracias ingeniero Domínguez adelante ingeniero Clau realmente no entiendo sustentos urbanos para mí no debe existir ninguna autoridad nacional de agua el problema el problema de agua potable es local es el municipio del distrito o centro poblado de resolver y si no tienen puentes para resolver van a unirse con sus vecinos para resolver el nivel más bajo no es un asunto para una organización nacional no es agua potable porque existe en algún modo via pozos o via ríos o via sistemas de limpieza existen en todo el Perú excepto en desierto ellos necesitan desierto necesitan apoyo de agua desde afuera pero una autoridad nacional de agua no es una infraestructura no hay razón para tener un sistema nacional para esto debe ser resuelto a nivel más bajo muchas gracias ingeniero Klaus adelante no sé si decías de cerrado adelante no no estoy estoy claro en las propuestas que está diciendo el ingeniero Domínguez conozco su proyecto porque tuve la oportunidad de platicar con él y ese reembalse de las aguas en épocas de lluvia pues tiene un efecto multiplicador tremendo y eso a ese gasto nosotros llamamos gasto económico porque es productivo generador de empleo entonces en antes cuando decíamos que es el momento del estado el estado debe desarrollar una estructura de inversiones muy fuerte para la generación de empleo y a eso yo creo que se refiere el doctor Hugo Salinas generar empleo y el empleo genera externalidades muy fuertes para el bienestar de las familias y de toda la población mira con esto termino un paréntesis hay dos premios Nobel de economía que participaron en la reconstrucción del mundo después de la segunda guerra mundial el mundo se destruyó y luego dijeron vamos a reconstruir el mundo y llamaron a un economista londinense de nombre John Maynard Keynes deben haberlo escuchado en el giro y el presidente de los Estados Unidos le pregunta y esto es de manera simbólica que podemos hacer Keynes le dijo señor presidente haga que los norteamericanos caben huecos en la tierra y que los vuelvan a rellenar y por eso págueles ¿qué significaba eso? ¿literal? no que desate una suerte de un proceso de inversiones tan fuerte en infraestructura de caminos de carreteras de ferrocarriles la reconstrucción del mundo eso es lo que da empleo y entonces cuando yo me refiero a Perú con el momento del Estado el Estado tiene que invertir por supuesto claro que es necesario la actividad privada por supuesto que sí no necesita ayuda necesita promover necesita motivar exactamente organización entonces cuando hablamos del empleo como un factor detonante del bienestar o mejor hablado calidad de vida es importante esto pero pues la gente importante de la estructura del Estado tiene que hacer trabajar eso es lo que hemos dicho magnífico gracias gracias vamos a ir cerrando el programa estamos ya a las dos horas del programa pero una última ronda para cada uno con un mensaje final por favor al presidente haciéndole también mención quizás de la importancia de la comunicación con el pueblo voy a ceder la palabra al doctor Hugo Salinas ya con último mensaje directo al presidente doctor Hugo Salinas adelante por favor yo creo que ya gozó lo que significa el poder en todos sus sabores y sin sabores y tengo cuidado que ahorita la están poniendo tiro de fusil a su esposa que sería lamentable que sufra las consecuencias yo creo que es hora que comience a tomar las medidas que corresponden a un presidente de la república y a un presidente de la república insisto basado en una constitución Fujimori una constitución que le daba todos los poderes para hacer lo que quiera lo que quiera y usted tiene todas esas herramientas utilízalos a favor del pueblo gracias muchísimas gracias doctor Hugo Salinas adelante este estimado doctor Ingeniero Domínguez con su último mensaje al presidente bueno simplemente que escuche las iniciativas y las recomendaciones que su gente que nos creemos su gente le estamos dando a él gracias muchas gracias adelante Ingeniero Klaus Ringo sus últimas palabras su último mensaje al presidente por favor sí yo formulado un proyecto de trenes mineros como el nicho de trenes del presidente del treninco y tren Grau está a libre disposición para Perú para la sociedad de Perú este proyecto implica construir ferrocarillas esto esto va a dar empleo en un tiempo difícil de COVID post-COVID podemos decir trabajo para los pueblos pero también da trabajo a muchos ingenieros disfortunadamente como las rampas como las rampas con voces y camiones de los ambientes no podemos aceptarlo es una vergüenza para no solamente para Perú para la humanidad de Sudamérica trenes trenes para minas por favor para transporte masivo y trenes que a su vez pueden servir también en diferentes horarios trenes de pasajeros obviamente entonces tiene doble función adelante si adelante ingeniero claro que cuando tenemos los carriles va a pasar a cualquier tipo de trenes también para pasajeros para carga vehicular para leche en camiones cisternas de todo esto cuando tenemos los carriles los carriles establecemos para las minas y las minas van a pagar y establecerlos pagarlos por su flujo de las minas porque sin flujo no hay negocio ni para las minas si no pueden crear flujo no pueden existir en Apurima hay 8 proyectos de minas grandes y no hay ferrocaril un minas está explotando las rampas saliendo con camiones televisando los huecos porque no han construido esto pero que hace 50 años en 1970 hemos visto los primeros proyectos para un ferrocaril para Apurima a esta hora ni un peso Atlanta eso es mi Perú muchas gracias ingeniero Klaus adelante economista de Miranda sus últimos aportes por favor su último mensaje al presidente mis últimas palabras brevemente yo soy un convencido de que el Perú es más grande que sus problemas solo necesita peruanos bien nacidos en ese sentido me gustaría que exista una oportunidad más para el presidente ¿para qué? para que primero trate de recuperar la confianza de su pueblo y eso pasa primero porque el pueblo quiere ver quiere sentir quieren mirar bien quienes son sus autoridades más representativas por ahí yo creo que se empieza ¿quiénes van a ser sus ministros? ¿quiénes van a ser su presidente del consenso ministro? ¿sus viceministros? ¿sus secretarios generales? eso va a ganar un poquito de confianza si por ahí se empieza yo creo que puede ser un medio paso en positivo eso sería mi mensaje antes de terminar el doctor Miranda ¿hasta cuándo se queda el Perú por si este mensaje llega el presidente y desea convocarlo para que lo sepa? si tengo una semana más Wilmer con suerte tú sabes que en México tenemos vacaciones que se llaman vacaciones de semana es una cosa increíble en realidad en todas partes se goza de estos beneficios y yo aproveché de eso para también venir a visitar a mi país a la familia y ver la situación de Perú entonces tengo una semana más y aquí viajo al norte a Trujillo porque tengo familia ahí y me voy a entrevistar también con unos hermanos míos muchísimas gracias ¿alguien más desea aportar? ¿Rodolfo? Ingeniero Domínguez adelante por favor disculpa yo quería que tome nota digamos nuestro presidente de que el gobierno debe organizar e implementar una política informativa o de comunicaciones diarias o semanales tipo las mañaneras que hacen en México donde participe cada ministerio o el propio presidente de la república semanalmente que no sea todos los días pero semanalmente para mantener informado al país de lo que se viene realizando y ejecutando inclusive cada ministerio debería estar haciendo un informe día a día lo que viene realizando sin este medio de información tipo la mañanera que hace México ese es un ejemplo que tiene que seguir el profesor Castillo porque ya tenemos conocimiento que los medios de comunicación la prensa toda la radio todo está manipulado y no sacan ningún tipo digamos de información veraz certera él tiene que implementar tipo mañaneras como hace México gracias muchas gracias ingeniero Domínguez por último nuestro amigo Rodolfo también en su último mensaje es al presidente por favor estimado Rodolfo si bueno solamente que espero que el presidente sea consciente que se está jugando su última carta yo creo que si no digamos escucha lo que acaba de decir nuestro economista el señor Ney poniendo a las a las personas más más capacitadas en los en los puestos clave con meritocracia etcétera etcétera creo que si si no lo va a hacer el presidente creo que mejor para que renuncie de una vez porque no creo que pase mucho tiempo igual no llega fin de año no quiero ser dramático al contrario quiero ser mostrar digamos lo que yo lo que yo pienso y y a los a los jóvenes y al pueblo peruano bueno decirles de que de que esto va a salir de una u otra forma para adelante para mejor existe mucha gente capaz y mucha gente que es muy trabajadora en el Perú me da cuenta a pesar de todas las dificultades todos salen a sobrevivir y yo creo que he encontrado mucha gente muy interesante en las últimas semanas hace poco tiempo que estoy en Perú solo dos meses y que ni siquiera en extranjero las he encontrado yo personalmente y eso me da una idea de me vuelve algo positivo sí y solamente para terminar porque yo no tengo ninguna receta personal no soy especialista en ninguno de estos temas solamente observo solo quería retomar la última el último mensaje de Klaus sobre estas elecciones municipales que él lo planteó como la elección de un consejo o sea de un grupo de personas y entre las cuales ellas tienen que estar obligadas a trabajar entre sí y elegir a un a un representante ¿no? que espero que tampoco tenga mucho poder que digamos sino simplemente sea un representante del grupo quiero decirle presidente que el gobierno de que esta no es una idea interesante o una idea solamente inteligente sino es una idea que ya funciona ya probablemente en Dinamarca sea de esa forma no lo sé pero en Suiza es así a nivel incluso gubernamental en Suiza ni siquiera se elija un presidente no existe eso se elija un grupo y y lo eligen la gente que que conoce esa gente o sea viene de prácticamente del parlamento ese grupo que es el gobierno y entre ellos hay uno que es elegido como un representante del grupo pero tiene en el fondo una tarea representativa solamente simbólica para que cuando viene un presidente de otro país da la mano y no pueden no den la mano a los 10 a los 7 al mismo tiempo que son los ministros o sea tampoco no quieren implantar ese no se puede hacer a corto en plazo es imposible en Perú pero a nivel de concejado o sea hay que empezar de abajo arriba ¿no? que es lo que decía yo y lo que decía Klaus que es de abajo arriba y no de arriba algunas cosas bueno en nivel de economía viene de arriba abajo pero otras pero hay otras que tienen que tienen que para que funcione estas el gobierno es de abajo arriba ¿no? y también tomar eso en los puestos de geografía existe geografía humana no solamente es el mapa y ver los el reino animal y mineral y vegetal sino se llama geografía humana y ese tipo de cosas por ejemplo cómo pueden funcionar los sistemas humanos cómo es que funciona mejor son cosas que ya existen desde hace muchos años en muchos países gracias por el presidente pues nada amigos les agradezco infinitamente que hayan accedido a esta reunión especial ojalá que el señor presidente tome en consideración estas propuestas estas ideas que se han vertido aquí les deseamos todo el éxito del mundo y señor presidente ya sabe aquí están estos profesionales listos a ocurrir en su en su llamado si es que usted lo considera oportuno muchas gracias hasta la próxima gracias amigos gracias